El sanatorio es un espacio que empezó en Bogotá, luego se extendió a Medellín, y que por medio de la cerámica de hacer un proceso de moldeado, de modelado, permite que las personas sanen, permite que las personas exorcicen sus males, exorcicen sus temores, los dolores que traen consigo, y esto se convierte, por eso es un nombre, el nombre del sanatorio. El sanatorio es un taller de creación que reunió un grupo de ceramistas en las ciudades de Medellín y Bogotá. Estos, desde su trabajo con el barro, realizan exposiciones, dan clases, generan otras piezas de corte audiovisual y radial en sus canales web. Y también tienen un proyecto para que las personas puedan sanar miedos y disminuir tensiones por medio de su trabajo modelando la arcilla. Sí, nosotros dentro de los ejes que trabajamos, que son varios, tenemos algo que llamamos laboratorios de creación, y a través de los laboratorios de creación, las personas que participan en estos laboratorios de creación tienen la oportunidad de incentivar la creatividad, estimularla y trabajarla, y a partir de ahí construir piezas que de alguna manera los ayude plasmando deseos, sueños, mensajes que los ayuden a salir adelante. A través de la creación de piezas que de alguna manera los inciten o los lleven a tener una actitud positiva frente a las adversidades o frente a su vida, ¿no? Incentivar la creatividad, la construcción y no la destrucción. El barro tiene un poder sanador. En estos platos, algunas personas plasmaron sus temores y dieron gracias por situaciones de sus vidas. Es por ello que este lugar se llama el sanatorio. En ese sentido, vienen como a sanarse, ¿sí? Puede que sea de alguna situación amorosa, puede que sea solo del día a día, del estrés del día a día, pero como que encuentran aquí en este lugar también una manera como de desconectarse un poco de su realidad. En este caso, la arcilla es el terapeuta. Yo soy como el guía. El trabajo con la cerámica es uno de los más antiguos de la humanidad. Una mirada elitista y cargada de falso prejuicio frente al arte, muchas veces ha situado a esta actividad como algo menor frente a unas supuestas artes mayores. Sin embargo, esta labor tiene igual valor que cualquier otro tipo de creación del ingenio humano. Uno sabe que está haciendo un oficio que es tan antiguo como la humanidad, ¿cierto? La cerámica se utiliza en la historia para determinar, por ejemplo, qué tan antiguo fue una civilización. Entonces, esto es un oficio que ha acompañado a las sociedades humanas desde hace mucho tiempo. Y para mí es un poco vincularme con ese pasado, con esa trascendencia que tiene un oficio en el cual uno con las mismas manos genera toda una serie de objetos que les va dando forma a través de la interacción entre los elementos. Es un oficio que se está revalorando, que durante mucho tiempo ha tenido como por así decirlo el estigma de ser una artesanía, pero realmente la gente lo ha empezado a mirar de una manera distinta y ha empezado a reconocer que es un oficio muy complejo que requiere mucha disciplina, tiene mucho más valor de lo que se le da tradicionalmente. Lucía Parias llegó como estudiante a este espacio y hoy se convirtió en artista de la cerámica. Ella combina su obra con la poesía y no duda en afirmar que el barro transforma. Ya sea por las quemas o por los colores o por la humedad de la pieza, hay cosas que uno no controla y la pieza digamos que se va haciendo también a ella misma. Entonces hay una cosa ahí de fluidez que uno aprende. Por otro lado está el tema de aprender a, que para mí es uno de los más bonitos, aprender a soltar, como el tema de los resultados y de las cosas. La cerámica es un material muy frágil que se puede romper desde estando en el horno hasta que alguien pase y te rompa todo lo que has hecho, que si se rompe pues hay que volver a trabajar. El sanatorio es un espacio de creación en el que se demuestra que el arte sana y que el proceso creativo que encierra cualquier disciplina artística incentiva al espíritu. El arte nos ha demostrado tantas veces que es una de las mejores alternativas para sanar el alma. Por supuesto. Y en Colombia está comprobado, estas imágenes son muy lindas y refuerzan esa teoría, pero también nuestro país ha sido testigo de ello. En Montes de María se hizo, digamos que un experimento, un ejercicio similar con unas mujeres tejedoras o no, Alejandro. Exactamente, sí. Sabemos que los Montes de María fue una región muy azotada por el conflicto armado en Colombia y dejó muchas víctimas, especialmente las mujeres. Entonces, se fueron uniendo mujeres a realizar un telar entre todas y mientras realizaban el telar iban hablando entre ellas y fueron exorcizando sus miedos, haciendo como catarsis. De hecho, hoy en día podemos ver ese telar en el Museo Nacional, que está aquí en Bogotá. Ah, qué interesante. Las tejedoras de Mampuján, se llaman. Alejandro, muchas gracias. Con mucho gusto, Yamit. Nos desplazamos hasta Austria para disfrutar del Parque Lago Verde. Buenas noches. Bueno, vamos hasta uno de los estados de Austria que se llama Estiria, al sureste de este país, a un parque que tiene un fenómeno absolutamente espectacular. ¿Qué ocurre? Normalmente el parque tiene un lago que tiene unos dos metros de profundidad, más o menos, pero cuando llega el verano, los hielos, el hielo de las montañas a su alrededor se derriten y este lago sube hasta unos 12 metros y el parque se inunda. Y es el escenario perfecto para los buzos. El Grunersee o Lago Verde se encuentra en el estado de Estiria en Austria. El agua limpia y clara proviene de las montañas de Piedra Caliza y posee una temperatura de 6 a 7 grados centígrados. Pero este lugar tiene algo especial. Durante el invierno, el lago solo tiene de uno a dos metros de profundidad y sus alrededores son utilizados como un parque. Durante la primavera, de mayo a junio, la temperatura aumenta, la nieve se derrite y es cuando el lago alcanza su máxima profundidad de unos 12 metros. Aquí es donde la magia ocurre. Su entorno se inunda por completo y todos los elementos que forman parte del parque, como los bancos o las pasarelas de madera, se sumergen y este se torna en un escenario perfecto para buceadores. Para venir, hay que estar preparado, pues las aguas tienen temperaturas heladas hasta en el día más caluroso de verano. Por esto es necesario un traje de buceo y un equipo especial. Pueden nadar por los senderos bien señalizados y tomar un respiro en los bancos que están en mitad de un campo abierto lleno de vegetación. Las mejores vistas no están solo en el interior del lago, sino que si miramos desde la superficie hacia arriba se puede admirar las altas montañas y los árboles, todo bajo un cielo azul brillante de la temporada. Como todo lo bueno dura poco, dura solamente seis meses al año. Entonces... ¿Le parece poco seis meses al año? Sí, sí, me parece la mitad, poco. Bueno, son seis meses en donde pueden aprovechar y es importante tener cuidado, ¿no? Como es un agua tan fría de unos seis grados, obviamente hay que ir con todo el equipo adecuado. Sí, aguantar la emoción para eso se ven agua y se van lanzando de una, ¿no? En el globito, ¿qué llaman? ¿Crobito o bomba? Bomba, bomba. No, no lo hagan. ¿Qué tal una rama por ahí? Listo, gracias María Paula. Terminamos con música, música viral a esta hora en GPS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!